hola soy Belén y bienvenidos a ARVE mi canal hoy os traigo este jaboncito forma de sandía con jabón para bebés este es el jabón que yo compro la base de jabón de glicerina ya veis especial para bebés en blanco y bueno vamos a cortarlo para empezar y lo troceamos todo lo que podemos vamos a cortar un trocito para introducir en el molde en el primero de los moldes que va a ser el interior así y ahora de este lado porque se trocea tanto porque así se funde más rápidamente bueno este jabón me lo han pedido me ha pedido mi sobrino pequeño que le hiciera jabones de sandía y bueno aquí está su jaboncito de sandía además va a llevar esencia de sandía también y estos bien vamos a emplear esto que es anilina para jabones el rojo que lleva interior de sandía es el verde para el exterior el blanco no voy a utilizar porque ya dejamos a quedar blanco esta es la esencia de sandía tenemos también estos son los moldes que voy a emplear para hacer el jabón así 3 tenemos esto que son semillas de amapola para mezclar en el interior con el jabón que va interior y esto es alcohol bien ya está fundida la la el jabón la base de jabón de glicerina mientras termina creo que le queda un trocito dos por fundir mientras bien estoy untando por dentro por dentro con aceite para bebés el molde para de poder sacar mejores la pieza una vez esté fría bien si ya está hecho listo el jabón vamos a echarle el anilina roja os digo son anilinas especiales para jabón no vale la anilina comestible la de cocina no vale hay que ser una anilina especial o colorante especial para jabones ahora una vez retirado del fuego sigo echándole más más colorante porque quiero que sea un poquito más intenso el color rojo del interior y ahora vamos a ir añadiendo le la esencia primero unas cuantas gotas como diez doce gotas más o menos eso depende de la intensidad que queráis que tenga de aroma el jabón y ahora si las semillas de amapola voy a echarle cuatro cucharaditas para que esté bien cargado va a estimular las semillas de la de la sandía removemos bien así y veis que estoy tardando en verterlo esto es porque quiero que queden suspendidas las semillas suscríbete si aún no lo has hecho darme un like si os gusta el tutorial compartir el tutorial el vídeo dejarme en comentarios lo que queráis bueno ahora que ya hemos echado todas las las cuatro cucharaditas de amapola seguimos removiendo ya veis que se está volviendo un poco más sólido la mezcla ya no está tan líquida más espesita quizás es el nombre digamos ya podemos ir vertiendo primero un poquito solo para asegurarnos de que no que si echamos todos se nos va a escapar a todo esto el molde lo he puesto una bandeja de silicona para que no haya fugas también bien bueno me ha sobrado todo este me he pasado cortando jabón le pulverizamos el alcohol por encima para que no queden burbujitas y ahora este pues voy a aprovecharlo no voy a tirarlo lógicamente y en un vasito por lo voy a echar así vamos a hacer los tipos de de sandía bien ya tenemos frío nuestro nuestra primera parte le cuesta un poco salir pero bueno es normal unos golpecitos y esperemos que salga a ver ahí ya empieza así ya está listo esta es la primera parte ahora es muy muy sencillo vamos a una segunda en la que cambiamos a un molde un poquito mayor el intermedio situamos nuestra pieza de jabón en el centro y vamos a verter la base de de glicerina blanca por encima con añadiendo la esencia de de sandía previamente antes de echar la base de glicerina rociamos un poquito esta pieza de jabón con el alcohol para que no se separe después a la hora de utilizarlo ahí ponemos a fundir ya lo traigo así ya terminado le vuelvo a echar un poquito de alcohol para que no haga burbujitas y vamos a hacer la tercera parte os he cortado ahí un poquito en la parte del medio porque bueno es como la tercera casi así desmoldamos esta ya ha salido mucho mejor recordar que hemos untado el molde con aceite para bebés así y ahora vamos a utilizar el tercer molde el más grande ahí vamos a untarlo primero de aceite corporal para bebés valdría también vaselina líquida y ahora pondremos ahí en el medio nuestro jabón así ahora ya tenemos listo la base ya está casi casi fundida vamos a esperar un poquito le rociamos ya el alcohol para que no se separe la parte verde de la blanca y le echamos la anilina o colorante verde ya os digo los colorantes o anilinas especiales para jabones parece que mancha mucho pero no mancha tanto eh ahora le echamos un poquito de esencia de sandía pues unas unas 10 gotas también más o menos removemos bien y la echamos la mezcla sobre nuestro jabón así y lo que sobra pues para otro jaboncito le echamos otra vez el alcohol pulverizado así para que no eche burbujitas ya se ha solidificado ha pasado una noche y ahora este es más fácil este nada es abrirlo un poquito y aquí tenemos el jaboncito y ahora que nos falta pues cortarlo mirar como queda este y es el de los restos pero bueno cortándolo bien queda bonito y ahora con este cortamos unas rebanadas y en cuatro partes así ahí os lo muestro así pero realmente hay que ponerle un film de cocina un plastiquito de cocina porque lo que tiene la los jabones de glicerina que sudan muchas gracias y chao